Eran las 10 con 10 de la mañana Todo estaba Ok ya Y bueno a suscriptores de youtube como estan Y bueno hoy estamos en un nuevo video De esto que es una firma de autógrafos Que la verdad Me cayo de sorpresa La verdad Y bueno nos invitaron Bueno Fue una rifa de MiG107.5 la mejor cadena Y bueno Y hoy estamos en un nuevo video Que pues como ven al señor de aquí Pues es un galán Un galán de balneario Y bueno el nos invitó al Cegar Que es el centro de alto rendimiento de los rayos Vaya Y la verdad es que estuvo Vaya vaya que bueno Supongo que el evento estaba patrocinado por Bueno supongo Estaba el evento patrocinado por Coca-Cola De hecho hasta me dieron una gorrita Y si Pero si el evento bastante bastante exclusivo Yo pensé que iba a ser de estas firmas masivas Que todo el mundo va y Y ajaja Pero no la verdad es que fue bastante bastante exclusiva Y fue de que hasta nos dieron de desayunar Dios mio Luego de eso pasamos a A verlos entrenar La verdad es que A uno que le gusta el fútbol Que le encanta el fútbol Verlos entrenar Ver como juegan Verlos en la tele Y verlos aquí Es muy muy diferente La verdad Y digo yo estaba Extasiado Vaya Pero si la verdad es que Durante Fue Más o menos Vimos media hora de entrenamiento O a lo mejor si 45 minutos Y para mi en serio Tu veías a los jugadores Y decías Esto lo hago Todos los días Pero Luego Juegas un partido Y queda 7-0 Historia real Entonces La verdad es que Fue bastante bastante Entretenido para mi verlos Yo tuve Bueno ya veías a los demás Ahí aburriéndose Pero la verdad es que Estuvo muy muy bueno Y la verdad es que Lo más importante Durante el entrenamiento Fue una cosa que no grabé Que hubiera estado Super genial Pero de todos modos No creo que se iba a ver Y Esta cosa La verdad es que La primera cosa Dios mío Si lo hubiera grabado Es que El portero Agarró Y como que intentó Pisarla Pum Le mete el tobillo Al pasto Taconazo Dios mío Pero bueno Y la verdad es que Como les digo De repente Pues ya regresamos Y ellos salieron De entrenar Nos firmaron Ahí unas Playeritas Me tomé ahí foto Con Don Candelo Perdón Gerson Con todos Los que fueron De Gallos Así que bueno Espero les haya gustado Like por suscríbete Yo soy Luis Carlos Y aquí te mando un saludo Y nos vemos en otra Adiós Hola chicos Muchas gracias Gracias por su sustancia Gracias por ver el video Gracias por ver el video